Buenas tardes por aquí por Periscope y buenas tardes por Facebook Live Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos Yo soy Frida Guerrera y vamos a hablar un poquito del tema que nos ocupa a diario todos los días El feminicidio Y bueno, ahorita alguien en Twitter me preguntaba sobre Si una asesinada o una mujer que muere por el tema de violencia obstétrica Se podía catalogar como feminicidio Y bueno, por ahí le contestaba yo que sí Que las autoridades estaban obligadas a garantizar los derechos de las mujeres en el tema de salud Obviamente, pues si les cuesta el trabajo, imagínense entender lo que es un feminicidio Pues obviamente estas muertes para ellos no son así Yo le contestaba a esta persona La autoridad está obligada a garantizar a las mujeres el derecho a la protección de la salud durante el embarazo Parto y por perio Sin embargo, bueno, nosotros ya saben que tenemos esta separación Las catalogamos de diferente manera Obviamente tratamos como de darle este, resaltar este tema del feminicidio Como algo serio, como algo que está sucediendo y que nos ocupa y nos preocupa Y que, bueno, este tipo de muertes maternas nosotros las tenemos catalogadas como asesinatos Finalmente hay una negligencia, si así se comprueba Y pues, es entonces que las catalogamos como tal Y bueno, vamos a empezar ¿Y por qué me hizo la pregunta? Me etiquetaron en Twitter con una nota de la muerte de una mujer en Tlaxiaco En el hospital del IMSS, regional de salud en Tlaxiaco, esto en Oaxaca Donde están denunciando, les reo rapidísimo el tema La ciudadana Clemencia Rosa Pérez Martínez, mujer mixteca y campesina de 30 años de edad Originaria de la comunidad de Cabeza del Río, municipio de San Cristóbal, Amultepec Fue ingresada para atender un parto de alto riesgo durante el 18 de marzo Durante este día personal del hospital le practicó una cesárea Saliendo con éxito el mismo día Durante ese día y al siguiente Tanto la mujer como la recién nacida fueron reportadas como estables Dándoles la noticia de que el 21 de marzo las darían de alta Sin embargo, entre los trámites y procedimientos del hospital Se presentó un cuadro agudo de fiebre y glucosa baja en la paciente Situación que en repetidas ocasiones reportó el esposo a las enfermeras E hicieron caso omiso, ahí está, la negligencia Durante la mañana del día 22 de marzo permaneció la paciente con los síntomas más agravados Sin tener mejoras, posteriormente al percatarse De la gravedad en la que se encontraba la mujer Se le aplicaron medicamentos, los cuales no surtieron efectos Por lo que el hospital notificó el traslado de la paciente a la ciudad de Oaxaca Al hospital general número 1 a las 10.30 horas Se desconoce la razón por la cual transcurrieron 4 horas después Para poder ser trasladada en ambulancia aérea sin acompañamiento de su esposo Al ingresar al hospital es atendida Pero la paciente fallece a las 16.55 Y bueno, en este comunicado se está denunciando Las mujeres NUSAVI, hijas, madres, abuelas Hemos padecido violencia sistemática de nuestros derechos humanos Particularmente los relacionados con la salud materna Salud sexual y salud reproductiva Estos acontecimientos afectan nuestra dignidad Como personas ponen en riesgo nuestras vidas Así como vulneran nuestros derechos humanos fundamentales Algunos testimonios de mujeres En los que sus cuerpos son manipulados sin su consentimiento Es el caso de las mujeres que han sido ligadas para no tener más hijos Se señala como responsables a la pobreza en la que viven Por falta de conciencia, por el número de hijos que tienen Se les enseña por hacer uso de sus medicinas tradicionales Para atender su salud En esta región estar embarazada constituye un gran riesgo Para la vida de una mujer Los servicios de salud de los municipios y la región son insuficientes Muchos de ellos no cuentan con medicamentos y personal calificado Para atender las demandas de salud que se requieren Sumando a esto, los engorrosos procedimientos que les requieren Para poder acceder a una cita médica o de control En muchos casos reciben malos tratos o tratos discriminatorios Por la condición de mujeres y por ser indígenas Desde el año 2015 esta región ocupa el tercer lugar En lo que se refiere a muertes maternas Cabe destacar que según los servicios de salud de Oaxaca Que del 2015 a la fecha se han registrado 15 muertes maternas En la Mixteca Alta de Oaxaca En la que las mujeres Como Clemencia Rosa Pérez Martínez Fallecen Es responsabilidad del gobierno federal y estatal Por medio de sus instituciones Intervenir Y realizar las acciones Que aseguren la no repetición Reparación del daño y justicia Para Clemencia Rosa Pérez Martínez Y bueno el comunicado dice Ante estos acontecimientos lamentables La familia, la población, autoridades comunitarias y municipales Así como organizaciones de la sociedad civil Manifiestan el profundo rechazo A esta grave situación de omisión O hasta negligencia médica Que ha costado la vida De Clemencia Y bueno esto lo firmamos En caso de comprobarse Exigen a las dependencias responsables Promover y brindar servicios de salud Adecuados y que salveguarden la dignidad De las mujeres De la región Y bueno pues este es otro tema Otro tema en efecto de derechos Violentados Otro tema de Pues de las mujeres son mujeres De todos modos eso ¿Para qué sirve? Pues la Los derechos fundamentales que tenemos Como se dice bien en este comunicado Las mujeres Alguien me decía ayer Finalmente son mujeres Y lo estamos viendo con el caso Tan lamentable Tan doloroso Donde nos vimos nosotros Pues todos Molestos Indignados Después de este caso De los porquis Donde Diego Cruz Pues fue acusado de pederastía En su primer momento Y el juez Anuar González Además dice Pues se convirtió en el enemigo Público de México Esto lo Es una nota de vanguardia .com.mx Y así lo señalan Este juez Ha sido el primero En emitir una sentencia Favorable para los porquis Unos jóvenes acusados De abusar Y violar a una menor De edad En Veracruz Un caso que puso al país Frente al espejo De uno de sus peores males La impunidad De los ricos Ante la pasividad De las autoridades La conclusión de González Se ha enfrentado A la de medio México Que sigue el caso De la joven Daphne Como si se tratara De su vecina Su hermana O su hija Y en medio De una oleada De críticas Contra la sentencia El consejo De la judicatura Ha decidido Suspender al juez Y revisar con lupa Todo el trabajo Que ha hecho Fuentes cercanas Al órgano judicial Explican A el país Que el magistrado Estará apartado Del cargo De seis a ocho meses En lo que se investiga Si cometió algún tipo De irregularidad En el caso De Diego Cruz Uno de los miembros De la pandilla Y con cualquiera Con el que se haya cruzado En los últimos cinco años Que lleva trabajando En Baracruz Durante los próximos meses Un mediador De la institución Se entrevistará Con abogados Procesados Compañeros de trabajo Y empleados Del juzgado Para determinar Si además Hubo corrupción Todo el trabajo De este juez federal Será examinado Con lupa Porque según aseguran Desde el organismo El impacto público Lo justifica González falló Que Diego Cruz No había abusado De la menor Pese a reconocer Que sí le tocó Los senos Que sí estuvo presente Cuando le metieron La mano por debajo De la falda Y estuvo en el momento De la presunta violación Posterior Por parte de uno De los amigos Pese a todo González Interpretó Que no existió Una infección Lasiva Ni que Cruz Tuviera la intención De copular Porque el supuesto Agresor No expresó Palabra alguna Sobre ello Bueno Esas fueron Las razones De este sujeto Para liberar A Diego Cruz Y Y darnos Una Un mensaje A nosotros A las mujeres De que pues Cualquiera nos puede Meter los dedos A la vagina Cualquiera puede Hacer con nosotras Lo que quiera Finalmente Pues la impunidad Es esa Para eso sirven Las leyes Para que sean Violadas por ellos mismos Para que sean Corrompidas Por estos individuos Por esos sujetos Donde en efecto El dinero Pues el dinero Es el que Alguna vez Mucha gente Nos ha comentado La justicia Pues nada más Existe para los fricos La justicia No se da Para los pobres Y todo indica Con este tipo De mensajes Que las autoridades Envían Pues de que En efecto En efecto Esto es El señor El señor juez González Señaló En algunos medios De comunicación En las redes sociales Se les carna Ha llegado Hasta la publicación De fotos De él Con su familia Que eso sí No me parece Creo que las hijas Del sujeto No tienen La culpa Del papá Que les tocó Y algo Algo que Teniendo en cuenta La vida Extremadamente privada Que llevan Los jueces Federales En México Por las constantes Amenazas Que sufren A intentos De extorsión Ha sido considerado Por muchos compañeros Como un ataque Desmedido Otros apuntan A que su resolución Sesgada Y malintencionada Ha despertó A la bestia Y es que Pues obviamente Ya enoja Ya molesta El hecho De que Pues esto O sea Se den cosas Hace un rato Platicaba Con una chica Que les vamos A contar su historia La próxima semana De su mamá Zulema Guadalupe Quien fue asesinada El pasado 21 de marzo Por su ex marido Un caso muy triste Donde una chica De 24 años Tiene que hacer cargo Ahora de sus hermanos Menores Que quedaron Pues huérfanos Con su mamá Asesinada Y su papá En la cárcel Y bueno Ya les contaremos La próxima semana Sobre este caso Y claro que si Vamos a Llamarle En los próximos días A Cecilia Ella es Cecilia Paola Para que nos cuente Ella Que fue Lo que pasó Como están Lo que las autoridades Dicen Y platicaba yo Justamente Con la mamá De Diana Lisset Para Ponernos de acuerdo Y no dejarla Descoberturada Ella está también En Coahuila En Saltillo Allá en Monclova Y pues ella me decía Que lamentablemente Defecto Las mujeres Pues podemos ser asesinadas Podemos ser violadas Podemos ser Maltratadas En el hospital Porque somos Pobres O porque Las mujeres indígenas Sobre todo Son las que son Más lastimadas En este tipo De violencia Cualquiera De nosotras Puede ser Violada Puede ser Tocada Si el sujeto No tiene la intención Lasiva Pues lo van a liberar Todo pareciera Que así es Como funcionan Las cosas Y en el país De la impunidad En el país De las mujeres Que no se ven Pues estamos Estamos sufriéndolo Estamos Tratando de brincar Este tipo De situaciones Y rapidísimo Antes de darles El conteo Del feminicidio Les comento Que activistas Exigen a la autoridad ¿Se acuerdan De la chiquita De cinco años De aproximadamente Cinco años Que encontraron En En El bordo En el bordo De Soshiaka Encontraron A una niña Aproximadamente Cinco años Y bueno Esta chiquita Fue Pues fue violada Y asesinada Golpes En la calle Virgen del Camino Y Bordo De Soshiaka Esto fue El pasado Dieciocho De marzo Y bueno Les voy a compartir Un poquito De lo que hizo Este colectivo Obviamente Mucha gente Estamos preocupados Por el cuerpo De la pequeña Que puede ser Enviado A la fosa Común Integrantes Del colectivo De mujeres Nosotras Acudieron El pasado lunes A la fiscalía Especializada De feminicidios En el estado De mi Que fue encontrada Asesinada En un otro De baldío En el municipio En el Zahualcóyot Hace 11 días Y que hasta el momento No ha sido Identificada Según datos De la red Por los derechos De la infancia En México Redim De 2006 A 2014 En el estado De México Se han registrado 396 Mujeres Entre 0 y 17 años De edad Desaparecidas De ellas De ellas Tenían entre 5 A 9 años Y 4 De ellas Vivían En el municipio De Nezahualcóyotl Antes de solicitar Una reunión Con la fiscal Las actividades Realizaron Las activistas Realizaron Un mitin Frente a las instalaciones En todo momento Fueron fotografiadas Por trabajadores De la dependencia Con el argumento De tener un registro De quienes acuden A la fiscalía Y bueno El colectivo De mujeres Entregó Un documento Dirigido A la Subprocuradora Para la atención De delitos Vinculados A la violencia De género Odilia García Espinosa De los Monteros La cual El cual fue Recibido Por el subsecretario De la fiscalía Juvenal Cuadarrama Díaz Y el Día del hallazgo De la niña En el otra Valdío De la colonia Las Virgencitas El sábado 18 de marzo Vecinas del lugar Junto con activistas Levantaron Un altar En su memoria Hicieron un homenaje Unidas Con las manos Y también acudieron Ante las autoridades Del municipio Para exigir La acción De la justicia Y que el feminicidio Infantil No quede impune De acuerdo A la ley general De acceso a las mujeres A una vida libre De violencia En su artículo 21 Menciona Como violencia feminicida La forma extrema De violencia de género Contra las mujeres Producto de la violación De sus derechos humanos En los ámbitos Público Y privado Conformada Por el conjunto De conductas misóginas Que pueden conchevar Impunidad social Y del estado Y puede culminar En homicidio Y otras formas De muerte Violentas De mujeres Y pues hay que estar Muy pendiente De esta chiquita Que nadie ha reclamado Y pues que sí Es preocupante El hecho De que Pues de que nadie La reclame De que nadie La extrañe De que nadie La necesite Esta nota La tomamos De simacnoticias Punto com Punto mx Y pues bueno Ya vamos A empezar Con el Conteo No las dejes No las dejes Invisibles Recuerden Que de nosotros Depende Ya no es tiempo De De permanecer Ciegos De permanecer Impávidos Ante tanta violencia Que estamos viviendo Tanto Hombres Como mujeres Pero obviamente Nosotros Nos enfocamos Al tema Del feminicidio ¿Por qué? Porque es algo Que está sucediendo Y que sucede En todos los contextos De nuestras vidas Y que cualquiera Puede Asesinarnos Cualquiera puede Simplemente Arrancarnos La vida Y bueno Eso Obviamente A poca gente Le Le importa Y pues bueno Aquí estamos Y vamos a Visualizar Los feminicidios Emergencia Nacional 29 de marzo 2017 445 Y bueno Esta muerte Que les voy a comentar La estoy compartiendo Como tal Por lo siguiente Fallece maestra Baleada En colegio Feminicidio Número 15 En Nuevo León Y bueno Recuerden Era una maestra Una joven mujer Cecilia Quien fue El 18 de enero Pasado Asesinada Por su alumno En la escuela En el instituto Donde trabajaba Ella tenía 27 años Tenía dos meses En el hospital Prácticamente Pues De repente Daban las notas Las noticias De que estaba bien La información La daba Directamente El señor gobernador De que estaba estable De pronto En algún momento Nos enteramos Del paro respiratorio Que tuvo Hace unos días Estuvo todavía En cuidados Intensivos Pero después De presentar Muerte cerebral Que se dio El día de ayer Su mamá Confirmó Su muerte Mediante una cuenta De Facebook La Secretaría De Salud Indicó Que en punto A las 13.52 horas En el hospital Universitario Finalmente La mujer Perdió La vida Como les decía El pasado 18 De enero Un estudiante De 15 años De edad Valió A tres de sus compañeros Y a su maestra En el colegio Americano Del noreste Tras la agresión Del menor Se disparó Con un arma Calibre 22 A las pocas horas De ser intervenido Murió Maribel La alumna Que recibió Un disparo En el hombro Y codo Salió Del hospital El pasado 19 De enero La otra menor Ana Cecilia Quien recibió Un impacto En el lado derecho De la cabeza Fue dada de alta Del hospital Muguerza El pasado 25 de febrero En donde su médico Señaló Que no existía Ninguna secuela Tras el primer Tras ser El primer estudiante En recibir un impacto De vale Y presentar herida En el cráneo El menor Luis Fernando Abandonó El hospital El pasado 15 de marzo Y bueno Cecilia finalmente Perdió La batalla Fue un caso Muy muy fuerte Muy sonado Recordemos Que Esta gente De las supuestas Bueno En fin El caso es que Cecilia Falleció Y para nosotros Es el feminicidio Número 15 En el estado De Nuevo León Y la nota La tomamos De Multimedios Punto com Y mujer se resiste A hacer su vida A un auto Y la matan A balazos ¿Dónde creen? ¿Dónde creen Que una mujer Que se resiste A que se la lleven A que la levanten En un auto Sea asesinada A balazos Pues sí En el glorioso Estado De México El avergonzante Estado de México El que El más corrupto El más El que tiene La lista de feminicidios Ya desde hace unos años Y 29 de marzo Una mujer Fue asesinada Con un disparo Con disparos De arma de fuego Al negarse A subir A un vehículo En la colonia Loma Colorado Primera sección En el municipio De Naucalpan Reportas indican Que los hechos Ocurrieron La tarde de ayer En la calle El Sedazo En dicha comunidad De la zona popular De Naucalpan Afirmaron Que la mujer Identificada Como Rita Elizabeth De 27 años Caminaba junto Con su pareja En dicha calle Cuando dos sujetos La interceptaron Y pretendieron Subirla al vehículo Mencionaron Que la víctima Se dirigía A la tortillería A comprar masa Cuando los dos hombres Armados La interceptaron Y estos sujetos Viajaban En un automóvil Sur blanco Aseguraron Que la mujer Opuso resistencia Y le dispararon En varias ocasiones Destacaron Que paramédicos De protección civil De Naucalpan Acudieron al sitio Quienes determinaron Que la mujer Carecía Pues ya de signos Vitales Y quedó ella A los pies De un automóvil Pointer Y bueno Pues Esta nota La tomamos De a fondo Edomex.com Y nosotros Llegaríamos Con este feminicidio Al feminicidio Número 56 En el Estado De México Grave Encuentran Muerta mujer En su casa Feminicidio Número 5 En San Luis Potosí Sin vida Fue encontrado El cuerpo De una mujer En el interior De su domicilio Colgado Al parecer Se suicidó Los familiares Dieron aviso A los servicios De emergencia A través De una llamada En 911 Cuando llegaron Los paramédicos Se dieron cuenta Que había fallecido Y Ella se llamaba María del Carmen Contaba con 49 años Y pues Ellos fueron Los que Su familia Fue la que Descubrió el cuerpo Inmediatamente Intentaron Prestarle ayuda Sin embargo Pues ya Ya había Fallecido Los familiares De la oraxisa Dijeron que No sabía nada Con respecto Al por qué María del Carmen Había atentado Contra su vida Simplemente Al fin de la medianoche La habían encontrado Ya Pues Muerta Y pues bueno Vamos a estar también Pendientes De esta Nota Para ver Si fue Suicidio O Femicidio Porque bueno Ahora ya es Común Que las quieran Hacer pasar Como homicidios Y bueno Con esto Llegamos Al feminicidio Número 445 En lo que va De este año Vergonzante Criminal Es muy doloroso Que sigamos Así Que nos Mantengamos Impávidos Insensibles Indiferentes Ante todo Lo que Pues lo que Estamos viviendo Como Pues como Mujeres Como Entes De esta ciudad Y que Sigamos así Sin decir Y bueno Y bueno En free Twitter Nos deja Revista Tu plan C Frida Guerrera Reconozco Y agradezco Tu tenacidad Gracias Construyamos Juntas Una mejor Realidad Y recibe Mi abrazo Gracias Arroba Leticia Valdez Martel Gracias Frida Por denunciar Esta corrupción De los jueces Es verdad Que solo La justicia Es para los Ricos Influyentes Y más sujetos De lo peor La justicia De México Tiene precio Pues sí Lamentablemente Así es Luis Guzmán Nos dice Estoy contigo Frida Muchas gracias Luis Leti Flores Saludos desde Cancún Saludos Leti Y Con Con Seralica Solot Terrible Nuestra realidad Somos un puñado De miedo Y angustia Lamentablemente No nos organizamos Para cuidar A nuestras hijas Y hermanas Pues sí Amigo Lamentablemente Por eso Siempre Se los pedimos Que nos Ayuden A cuidar A sus mujeres A sus hermanas A sus amigas A sus novias A sus esposas A sus primas Recuerden La violencia No ayuda En nada Para nada Absolutamente Violencia Genera violencia Y bueno Estamos viendo Que la mayoría De estos De estos asesinatos Son cometidos Por parejas Y exparejas Por conocidos Por los padres De estas pequeñas Situación Que Pues nos Deja más vulnerables Obviamente Que a los hombres ¿Por qué? Porque Nos asesina Cualquier hombre Cualquiera Que quiera Asesinarnos Lo puede hacer Y por eso Hay que Cuidarnos Hay que Aprender a ver Más allá Cuando estamos En la calle Hay que Soltar un poco El celular Y voltear a ver Lo que pasa Alrededor ¿Por qué? Porque muchas veces Estamos en frente De una situación Violenta Que pudiéramos A lo mejor No intervenir Por Que corran Nuestra vida Peligro Pero sí Llamar a las autoridades Exigir Que Quedarnos ahí Para apoyar A esta mujer Que esté siendo Violentada Ya basta De que seamos Tan indiferentes Ya basta De decir No me meto Porque si me meto Esta vieja Va a decir Que es su novio Y que no me meta No importa Usted arriesguese Puede salvar La vida De una mujer Y como se los dije Ayer De verdad Decir Desde el fondo De nuestro corazón Desde la convicción Más alta Y desde las exigencias Más fuertes Que haya Ni una más ¿Tiene usted Alguna conocida Que haya padecido Un intento Feminicidio O alguien Que haya perdido A una mujer Por un feminicidio Por favor Póngalo en contacto Con nosotros Queremos dar a conocer Sus historias Tenemos dos historias Tres historias pendientes El día de hoy Nos ponemos A terminar De redactar El caso De Nancy Ríos Desaparecida En agosto Perdón Es que estoy un poco Desaparecida En agosto Del dos mil Dieciséis Hasta la fecha No ha sido Localizada El marido Pues es Una de las principales Fuentes de sospecha Las autoridades No han hecho nada Y Nancy Sigue desaparecida Mañana les vamos A contar su historia Y a compartir El video Para que nos ayuden También A que se sepa Quien es Nancy La próxima semana Tenemos el caso Que ya les decía De María Guadalupe Zulema Asesinada En Monclova El 21 de marzo Y que platicamos Con su hija Cecilia Paola De tan solo De tan solo 24 años De edad Y que ahora Se tiene que quedar A cargo De su hermano De 12 años Y bueno De todo el dolor Y de todo este Peregrinar Y de todo este Viacrucis Que toca ahora Encontrar justicia Para su mamá Y bueno Ya me voy Muchas gracias A quien estuvo Con nosotros Gracias por Leernos Gracias por Escucharnos Gracias por Compartir el video Compártanlo Todo el día Si pueden Ayúdenos Síganos ayudando A compartir El video De Sacrisanta Solicitando Esta exigencia De justicia Para sus hijos Esta exigencia De Nada más Justicia No más Para que El Presunto Asesino De sus hijos No vaya A salir Libre Que el presunto Asesino De sus hijos No siga Lastimando O no vaya A lastimar A una A otra persona Y pues bueno Ya nos vamos Gracias por Compartir Gracias por estar Laura Luque Gracias a ti Laura Y Alejo Cruz Nada más nos dijo Hola No sabemos Quien es Pero bueno Si no han visto Si no vieron el video Completo Lo pueden repetir Muchas gracias Nos vemos mañana Isabel Salas Chávez Justicia Así es Justicia También seguimos Muy de cerca Perdón Ya me iba Y no me voy Muy de cerca El caso de Renarlet Que obviamente Pues también Es otro Otro caso Muy muy fuerte En el sentido De la impunidad Y la corrupción Y el cómo Se pueden comprar Conciencias En cómo Se pueden comprar Autoridades Y se pueden fingir Muchas cosas Inclusive la muerte Y bueno Pues tenemos Varios Tenemos nuestras dudas Referente a lo que pasó Con Arlet Y ahora si ya me voy Muchas gracias Recuerden No dejar De compartir el video Visualícenla No las dejen invisibles Somos muchas Son 445 Feminicidios Hasta el día De ayer Y pues Hay que buscar Las de hoy Esperando que no Encontremos más Pero lamentablemente Estas cifras No se detienen ¿Por qué? Porque simplemente A las autoridades No les interesa Hacer nada Por evitar que suceda Chao Hasta mañana Muchas muchas gracias Y nos vemos Mañana Chao